El trabajo en conjunto entre el municipio provincial, la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió que se pueda clausurar tres locales nocturnos por no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para sus clientes. El operativo se realizó en horas de noche y madrugada del último fin de semana. Tres locales donde hemos verificado que no cuentan con el certificado de defensa civil, no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad y tienen diferentes aspectos que están incurriendo en infracción, como son los extintores vencidos que no cuentan con señalización, no se están respetando las vías de evacuación. Hemos clausurado los locales el Tequila, el Badani y la estación. Los locales son Badanis, Tequila y la estación. La clausura se dio porque los establecimientos infringieron el código E-114, que prohíbe el funcionamiento del local sin contar con el certificado de defensa civil. La multa alcanza los 5.300 soles. Y por eso es que hemos clausurado estos locales y es un cierre temporal de 30 días para que puedan subsanar estas observaciones que le hemos levantado y de no hacerlo así procedimientos al cierre definitivo. También ha sido acompañado con la sugerencia de licencia, la gerencia de salud, también con la fiscalía. Al local Badanis y Tequila se les detectó que no cuentan con licencia de funcionamiento, mientras que la estación se le abrió un proceso por tener un giro distinto y un área mayor a la permitida en su licencia de funcionamiento. Gracias.